¡Hola a todas y a todos! Bueno, betibesela utziko y utzsegundu batzuk, bien de a conecta tu arte, como hago siempre voy a dejar unos segundicos para que todas y todos os conectéis y en breves arrancamos. Bueno, Ile, imaginatzen de torbeste aldetik, obeste aldean zaudela, así que nahi desu nean vidali soltitut moduko hori, eta ratu txo batean, zita batean sartuko zaitxuk barra. Arratxaldeon, gaizo! Arratxaldeon, da noi, ongeto hori, eskerrik asko berriz ere, bueno, kimenoni batxearen, etxetik etxera kimenoni batxearen. Eta, bueno, gaurkoan bi superlagun eongo ira hor beste aldean, batetik Ilenia Baglieto, orain jarraian sartuko dena, eta bestetik aitziber garmendida. Bia que oso artista profesional eta onak, baina horretazain oso lagun gutxunak eta importanteak. Dekia que hoy vamos a tener con nosotras y con nosotras a Ilenia por un lado, y luego a las seis y media a Itziver. Y bueno, en el caso de Ilenia sé que hay mucha gente de muchos sitios del mundo viéndonos, así que lo he hablado con ella y lo intentaremos hacer. Al final queremos, intentamos que, o yo por lo menos intento que estas charlas sean en euskera, en nuestro idioma. Pero bueno, somos conscientes también de que, pues eso, hay mucha gente que no entendéis. Así que haremos una especie de mix, como hemos hecho en otras ocasiones, para que podáis también entender. Así que, bueno, no me voy a enrollar más, que tampoco tenemos aquí todo el tiempo del mundo, aunque parece que sí. Eta bueno, así conais Ilenia de Kim, betibesala, orkespen ofisiala, eta orkespen es ofisiala. Bueno, Ilenia, Ibarco, actore, eta beslariada. Txikitatik bere interpretazio eta musikarako gaitasunak nabariak ziren, ala ere, bere asida profesionalak gimnasia herritmikoaren munduan murgilduta izan ziren, gero horren inguran itzegin godu apur bat Ileniak. Eta gaur egun arte, ba, in bat fil, antzeslan, telesaietan, eta bar parte hartu izan du. Eta orkespen es ofisialari dago kionez, esango izu, eta medakat super txuleta, eta Ilenia esan barrizut, orkespen es ofisialarren barruan super zerrenda luzea egindu dala, bai, esango nuke Ileniak duela gauza asko ditu, baina dakar argia. Eta ametik barrutik atratzen du argi hori, eta gainerakoi eldu egiten zaigu argi hori. Oso pertsona argi asko, edo argia undia duen pertsona da. Esan du amez alarguia, positibo ta suna, eta edo zein eguerari irribarrebat, irabazzen duen pertsona da. Es una desas personas que quieres que estén a tu lado, porque te hace bien estar con ella, porque te hace sentir bien, entonces siempre quieres que esté ahí contigo y a tu lado. Es positiva, es trabajadora, es peleona, cuando tiene algo claro va por ello, a muerte. Eta esken gauza batezatearen beringuru koak oso 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 ondo zaintzenditu. Cuida muchísimo a toda la gente que la rodea. Y bueno, sin enrollarme más, sí, es maravillosa efectivamente. A ver, Ile, voy a por ti, a menche, vamos a ver, solicitud. A ver, eh. Conectatzen. Es que ricasco. Es andik egiak besterik es. Zucondumatzen maizia. Se guapa zau de, eh. Guapa, guapa jarreina, izuretzat. Eta, ¿se la cuerguita asuna sartzen dan logela horretan, está? Es que justo hemen dakat kalea. Claro, que maravilla. Hemen dakak kalea. Bai, horregat. Arriba, es un gui fiora daukat, eta sandot, bueno, hemen carriko naiz. Bai, bai. Lastana, leonek eta bein ser modu zaude. Ba, oso ondo. Momentu sanonago, es dot, bichitua rapatu, beraz, posik, eta hori, badanetatik eitzen. Baki zu. Familia, zure lagunak, danakako, osasun. Bada euskal lagunak infectatat, be, eh. Baina, bueno, bada ikutiu, bera doazela, beraz, bueno. Oso ondo. Oso ondo, tia. Eta, non topatu zaitxuta, trapatuta, edo bitxialdi honetan, nuntzaude? Na, bitunago, landerren, gurasuen etxian, orain. A, beitu? Baina, Bilbon? Bilbon, bai. Bilbon, bai. Oso ondo, ninen goen Madrilen, eta landersegoen benidorren, eta justo finituen egun batzuk libre, eta sanio landerri, jo, ba, jumon ez benidorrera, zurekin, bitartean, es? Madrilletik benidorrera bihordu. Claro, claro. Eta hori, eta junintzen eta anarrapatu gintuen virusak, berazan genuen Bilbora goias, eta konfinamento o Bilbora, orduan hemen gauz. Oso. Eta, xile, begira, beti, botatzen duizu ez, galdera berdina, uspestaldean, sabete noi, gogoaz duzu norasabutu genuen elkar, te acuerdas del momento en el que nos conocimos por primera vez? Pues mira, justo antes he estado pensándolo, he estado dándole vueltas, y claro, digo, es que no es exactamente el primer momento en el que te vi, pero sí recuerdo el momento en el que hicimos la primera foto de Bagoas, que fue en el plató antiguo, gogoazun oso. Claro, y claro, yo ahí de repente vi a los que eran todo el equipo, y claro, y a mí me pasa una cosa, que de primeras es como que me quedo con todas las caras, papapapapa, pero como era tanta información, tanta gente diferente, tanta gente nueva, que fue como buh. Y luego ya poco a poco, pues bueno, ya te fui descubriendo, y ya fui admirándote como te admiro ahora. Porque me parece que, bueno, pues eso, ya sabes lo que pienso de ti, ya sabes lo que pienso de todo lo que haces, que eres una artista. Es que ricasco. Ay, es que me pasa que ahora mismo, y con estos días que estoy hablando con muchas amigas, con muchos amigos, es como, ¿no se puede dar un abrazo así? No. Un borreo. Un borreo, un abrazo, lo que tú quieras. Genial. Pues, sí. Yo creo que lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí va a ser eso, ir a abrazar a personas. O sea, me da igual, si me baja a la calle, la primera persona que vaya la voy a abrazar, me da igual. O un árbol. O sea, yo estoy en el lugar de abrazar a árboles, te digo. Así que prefiero abrazar corazones. También, también. Yo hay días que, o sea, va a dar un bachón, no, 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 no. Ve a Arduz, al de social, ori, de parte social, ori, etc. Ve a este bachón, ve a Arduz, natura. O sea, en plan de, bueno, igual tú, va a Carly, ve año, natura. Ahí va, ahí va. Mendía, don Darcha, está. Ay, bueno. Y te voy a hacer una pregunta, ya te la voy a echar, ya que estamos. ¿Has pensado que va a ser lo primero que vas a hacer cuando salgas de casa? Mira, a ver, a mi ama. Eso lo tengo. Bai, bai, es que no, demora gustien. Egunero, gunero, berarekin itxe egiten, jo, es que, tristón pena matenitxe, bera bakarrik da, o gañera. Claro. Da paciente de riesgo, nere ama, se neumonías conquisten ditu, eta, claro, ordu negomearra, bakar bakarrik etxean. Claro. Jo, ente, matenit pena bat, o sea, negetzat, edo, guretzat, gogorra baldinba da, entre comillas, es, es, benes ando gombesala. O sea, no gaude, ezin gara kexatu, ondo gaude, etxean, eta, guretzat, gogorra baldinba da, ben maginatu berarentzat. Orduan, benetan desiatzen, libre nagoenean, beretxera juteko, eta berari beresarka da bat, motu. Zindot, bideoyama detan, eta, ikuspenotzen garriz, eta kriston pena matenit. Eta, es, negarra da, behar duelako, jendearekin egon, jendearekin hitzegin, es, 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 pertsona sosialakara. Es, es, behar duela desfogatu, behar duela mugitu, behar duela aktivitatea ere bai, beste goza bat zuen artean, baino hori, zuremaren kasuan, pertsona, nagusia dala, eta, eta, etxean dagoela, etxebaruan dagoela, bakarrik, eta horrek ikarri alitxu, ondorioak. Vale, de hecho, ayer estuve leyendo un artikulo que decía que en estes, os konfinamientos, va a haber un montón de problemas de depresiones, un montón de problemas psicológicos, porque la gente no está preparada para estar sola, para estar en su casa y sobre todo, porque aunque estés haciendo una actividad, estás solo, entonces estás todo el rato dándole vueltas a la cabeza y la gente que no sabe parar esos pensamientos entra en unos bucles que lo pueden destrozar porque no puede salir a, pues lo que tú dices, a abrazar un árbol, a ver el monte. A lo que sea, sí, 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 pero te quita valor y quita peso a lo que está pasando. Pero está en casa dándole vueltas, por eso yo creo que es importante y hoy justo en otra entrevista les animaba a la gente a que llamen por teléfono o que hagan mediollamadas, oye, es muy fácil el poder estar en contacto. Bueno, y ahora tú, eso te lo hagan y ahora tú, eso te lo hagan él no haría aprovechad tú, jendeare kinegoteko o no invitartes. O sea, es que ni ane, el mayor y el 78, oye, de mora gustean, de ahí tú, oye, joder, está hacia beón moda, o visitza. Bye-bye, bye-bye. Bueno, muy chiquito, sobre Mara, chiquito, un baño, muy chiquito, a un divad. Bye. Ay, y Lela Estana, jo, hay tu parte de su ilusión, y te lo hagan 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 te voy a confesar porque sé que mucha gente que está ahí al otro lado ahora lo va a agradecer que cuando puse me estáis pidiendo gente pero de todos los lugares del mundo, ¿qué pasaba? Y es que a la vez unido a esto me acuerdo perfectamente que estábamos grabando Vagoas, estábamos en Los Camerinos y me dijiste, Suri, en Los Camerinos no, en Macipelum, estábamos en Macipelum y me dijiste, tía, es que mando un papel para una serie, tengo que ir a Madrid, patatín, patatán, y que me empezaste a contar, fíjate ahí, que me parece que ha pasado como una vida, tía. Hoy, visteisando la experiencia de Riau, visteisando la gente de Piyobat, mundo, mundo socoa, y daste, que tienes gente de todo el mundo escribiéndote y quién te iba a decir a ti en ese momento cuando me lo contaste cómo has tenido ese proceso del salto y de, y toda esta historia, tía, que es que claro, yo para mí, es que estoy flipando, ya te dije. ¿Qué está pasando, Ile? Me encantan tus mensajes, es que me has estado mandando mensajes suriña todo el rato diciéndome, Ile, que es que no quiero nada, ¿qué está pasando? Era genial, yo es que claro, imagínate, pues es verdad que yo lo he ido como descubriendo como un poco, más poco a poco, ¿no? A ver, es verdad que ha sido de repente, pero dentro de este de repente, yo lo he ido como descubriendo, de repente empiezas a recibir varios mensajes, contestas, qué guay, no sé qué, de repente te despertas un día y dices, uy, tengo 20 mensajes, bueno, voy a contestar, siguiente día, de repente tienes 40 y dices, hostia, y de repente un día te dices, hostia, pues tenía 3.000 seguidores y tengo 10.000 y de repente sigue, o sea, así, y fau, 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 y dices, ostras, me he ido como sumergiendo en un poco, casi como paulatinamente, entonces, lo he ido como aceptando poco a poco. Es verdad que, claro, hay una cosa que me hace muy, muy, muy feliz y es que todo este boom, sobre todo ha sido porque mi personaje de Acacias es un personaje homosexual. Claro. Entonces, bueno, pues todo, sobre todo, es un personaje homosexual en una mujer, que es un poco de lo que siempre hablo, que parece que hasta en esto somos machistas porque los hombres homosexuales están mucho más aceptados que las mujeres, entonces, ellas necesitan referentes, entonces, el hecho de que, de repente, tengas una trama lésbica, a ellas se les dispare y dicen, joder, por fin vemos a alguien que nos represente. Entonces, eso me hace súper feliz porque sé que no es solamente que de repente te hagas famoso, conocido, lo que sea, es que además estás apoyando a un colectivo que siente que necesita este tipo de referencias. ¡Qué guay! Entonces, eso me hace súper feliz y cuando he ido descubriendo que todo espera por eso, pues, o sea, ahí es cuando he dicho qué guay, qué bien, que por lo menos estoy poniendo mi reglamento de arena, ¿no? para, para... Claro, obviamente. Y que, y mira, has dicho una cosa, ¿no? Que ha sido el de repente, ¿no? Que parece como que de repente ha habido un boom, pero claro, no es de repente, es lo que hablaba el otro día con John Plaza. Ahora hablábamos de, sí, claro, empiezo en ahí abajo y parece que hasta ahora no he hecho nada. Como si fuese un champiñón, ¿no? De repente, salgo, y aquí estoy diciendo, no, y tú has hecho, te has currado, porque llevas años, años, y no es una cosa, en la otra, te hagan zara gauza, pío bat egiten, y que, ¿no? Y, bueno, ¿verdad? Baina, alde horretatik, egía da, ya bat eskertzen dudala, se fanak, asko artzen dute kontuan, aurretik egin dudana, era, eta estute bakari ki gotzen, akazia seko kontuak, es, hartzina botatzen dute, eta begiraten dute, bah, goasen egin dudana, erinditu dan pelikulak, goen kallen egin duena, erinditu dan antzerki guztiak, Eta claro, beraiei eskerere, harinaiz, gogoratzen, egin dudan, guzti. Te askotan, ahastu egiten da. Es, ya. Ah, e, e, hau zapio bat eginik, hori da, hori da, hori da. Bueno, ya, hurrengora pasatzen zara, eta, bueno, hau eginda dago, hurrengora, es. Horrenguan, ahastu egiten, eta batian, hori be, bergogoratzea, beraiei esker, pasada bat da. Que guai, que guai. Te, hile, botako eta purbatatzen zara, begira da ze hori, jendeak badaki ba hori, egon zarela antzerkearen munduan, telebistan, abesari bezala bebaigauza txoke egiten, baina zuha ze zinen, gimnasia bendikoa egiten. Eta, goguan.